VIKINGOS, la serie de History Channel que nos acercó a la enigmática cultura de la Escandinavia medieval, a los mitos nórdicos y a esos temibles guerreros que asolaron Europa. Gracias a esta producción, basada en la historia del personaje legendario Ragnar Lodbrok, conocemos personajes importantes de la Edad Media, así como diferentes enfrentamientos a gran escala y la expansión de los pueblos del norte, con su ansia exploradora que les llevó incluso a descubrir nuevos continentes. En este vídeo vamos a analizar los aciertos y fracasos desde un punto de vista histórico de esta serie tan conocida. ¿Llevaban realmente los vikingos esos peinados y esos tatuajes o es una decisión estética? ¿Existieron todos los personajes de la serie? ¿Están bien explicadas las relaciones de poder y diplomáticas? ¿Están bien representados los ejércitos? ¿Había realmente un señor sin ojos y la cara tostada que podía ver el futuro? Vale, esto último ya sabemos que no, pero los vikingos creían que sí. Y es que esta es parte de la gracia de la serie. Muchas de las cosas que vemos en la serie son interpretadas por los vikingos, por lo que ellos podrían haber creído en el momento. Por esa interpretación religiosa o mitológica que podían darle, pero bueno, la serie también es así. Aprovecha esas lagunas históricas que tenemos de conocimiento y se inventan algunas cosillas, pero en general, oye, es una serie que acierta y mucho. Así que bueno, en este vídeo vamos a hacer un análisis histórico. No me voy a meter en la trama, en el arco evolutivo de los personajes, en la narración, simplemente voy a analizar desde un punto de vista histórico. Todo lo demás, oye, a gusto del consumidor. Estamos usando esto como excusa para aprender historia de los vikingos. Lo primero que destacaría es que muchos de los personajes que vemos en la serie no eran coetáneos, no vivieron a la vez. De hecho, muchos de ellos vivieron con siglos de diferencia. Lo que pasa es que en la serie nos traen a la palestra a los grandes protagonistas vikingos de la historia y los mezclan todos en los mismos acontecimientos que ni siquiera pasaron mientras todas estas personas estaban vivas. Vamos, que nos juntan todos los grandes de la época vikinga. La época vikinga es esto que va desde el 793 hasta el año 1100. Este año 793 es clave, porque es cuando los vikingos desembarcaron en las costas de la actual Inglaterra y saquearon el monasterio de Lindisfarne, matando a todos los monjes y llevándoselos como esclavos. Algo que vemos perfectamente representado en la primera temporada de la serie y es un hecho determinante en la historia medieval. Aunque el superior que mata a Rolo es Cuthbert de Lindisfarne, el santo patrón de Northumbria que murió a finales del siglo VII, es decir, más de un siglo antes. Bueno, ahí está la mención de no ser por la serie, probablemente muchos ni sabríamos quién era este santo. Y también, como decía, es imposible que los protagonistas de este asalto, que Ragnar Lothbrok no estaba en este asalto, pues es imposible que en el 793 estos mismos vikingos estuviesen asaltando este monasterio en Inglaterra y luego posteriormente en el 845 sitiando París. Bueno, a ver, a lo mejor si eran exactamente los mismos, lo veo improbable porque cada uno sería 50 años más viejo, pero bueno, técnicamente podría ser. Pero aún así, eso no es lo importante. Lo importante es ver el sitio de París y una de las batallas medievales más impresionantes hechas en el cine. Porque sí, ya esta serie yo lo llamo cine, por lo menos los capítulos de París. Y lo mezclan todo como si fuese en la misma cronología durante un par de generaciones. Un truco que a nivel argumental funciona bastante bien, pero no fue así. Bueno, he decidido que para aprender de los aciertos y fracasos de la serie, lo vamos a hacer a través de los personajes principales, mencionando un poco quiénes fueron, si existieron en realidad y, bueno, pues qué hicieron en vida y, bueno, como digo, qué aciertos y fracasos hay en la serie desde un punto de vista histórico. El protagonista de la serie es Ragnar Lothbrok. Es un personaje que mezcla, sin embargo, mito y realidad. De hecho, Lothbrok ni siquiera es un apellido real, ya que los apellidos nórdicos son el nombre del padre más son, que significa hijo. Por ejemplo, si te llamas Karsten Olaf y tu padre se llama Johan, serías Karsten Olaf Johansson, que este es el padre de Scarlett Johansson, que es danés y en el momento pues se seguía esta tradición nórdica de los apellidos, aunque recientemente están cambiando para incluir la forma en femenino. Dicho esto, Lothbrok es un sobrenombre. Este nickname significa en nórdico antiguo calzones peludos. Él era Ragnar Sigurdsson, ya que era hijo del rey, también legendario, acorde con las sagas nórdicas, Sigurd, un posible rey sueco del siglo VIII. ¿Se sabe si era sueco? No lo sabemos. ¿Era danés? A lo mejor. En la serie ni siquiera nos dicen dónde está ubicado Kategat. No lo llegamos a saber nunca. Nos ponen como si todos los pueblos nórdicos fuesen lo mismo y en realidad no, y incluso estuvieron peleados entre ellos, que también lo vemos en la serie. El caso es que Ragnar fue rey en algún momento entre los siglos VIII y IX y se le atribuyen numerosas incursiones, así como tres matrimonios con Lagertha, Zora y Aslaug. Esta última con la que tuvo todos sus hijos, incluido Bjorn. Así que esos problemas familiares entre mujeres y exmujeres, hermanos y medio hermanos que vemos en la serie, como que no. Y lo poco que sabemos de verdad sobre Ragnar Lothbrok es sobre su muerte. El rey Ael de Northumbria le atrapó en una incursión y le lanzó un pozo de serpientes, momento en el cual la vida de Ragnar terminó y para muchos también la serie o por lo menos el interés por la misma. Sin embargo, se discute si realmente estos pozos de serpientes existían en realidad o si era una manera de tortura o ejecución, o incluso se discute si las propias serpientes eran venenosas. Así que ni siquiera sabemos si de verdad murió así. Entendemos que sí, pero no lo sabemos. A lo mejor murió en batalla y se ganó el Valhalla. Su hijo Bjorn vivió en el siglo IX y fue uno de los mayores saqueadores de Europa. Llegó a ser el rey de Suecia, fundó la dinastía Manso, que gobernó muchos años en Dinamarca y durante sus incursiones asaltó Francia, Inglaterra, Gibraltar, Algeciras, Pisa, Sicilia y el norte de África, algo que sí está representado en la serie. Por desgracia, aunque se menciona a Constantinopla en la última temporada, nunca queda reflejado el gran ataque vikingo contra esta ciudad, ni cómo la flota bizantina hundió gran parte del ejército de Bjorn en Gibraltar, gracias al famoso fuego griego. Bjorn logró volver a casa y vivir el resto de su vida como un hombre rico y poderoso. Así que nada de ese final en el que le vemos liderando un ejército estando medio muerto, en plan como si fuese el Cid y la leyenda de que venció estando muerto a los enemigos. Pero si hay una cosa cierta sobre Bjorn, su leyenda fue mayor que la de Ragnar. Podríamos decir que Bjorn fue el mejor y mayor vikingo de la historia en términos de pillaje, saqueos, guerras, éxito y fama. Rolo vivió un siglo después que Ragnar, así que es imposible que fuesen hermanos. Él era un caudillo sueco o danés que, tras asolar Inglaterra y sobre todo Francia, que es donde se centró, fue contratado por Carlos el Simple, el nieto de Carlomagno, y le contrató como protector de Normandía. Aceptó, se convirtió al cristianismo como vemos en la serie y luchó contra las invasiones siguientes. Hay un momento en la serie en que Rolo, que está muy perdido en la vida, le pregunta al vidente sobre su destino y él le dice que, si lo supiese, se iría a bailar desnudo a la playa en ese momento. Y no es para menos. Rolo fue antepasado directo de Guillermo el Conquistador, y por tanto de la monarquía inglesa, y por tanto de la mayoría de las familias reales europeas. Así que si pasas por Rouen, Francia, que sepas que puedes visitar su tumba. Floki es uno de los personajes más memorables de la serie. Fue el primer escandinavo en navegar hacia Islandia. Según se cree, era un noruego del siglo IX que consideraba noruega muy calidad y buscaba tierras más frías. Era apodado el cuervo, porque volaba con estos animales para explorar. Coincide en algunos aspectos con la historia que se cuenta en la serie. Una de sus hijas murió durante una de sus travesías. Lo que no es igual es que él fuese por ahí explorando solo, él contaba con más gente, y además no descubrió nuevas tierras por casualidad, creyendo que los dioses le guiarían. Él también exploró las islas del norte de Escocia, las islas Feroe, y volvió a su natal, donde murió de viejo. No como vemos en la serie en América. Se sabe bastante de su historia porque está relatada en el considerado uno de los mejores documentos de historia vikinga, el manuscrito de Landnamabok, que se puede traducir como el libro de los asentamientos, que si visitáis Islandia os lo estarán mencionando constantemente. Estos textos en islandés relatan la creación de las nuevas villas en el siglo IX. Y de hecho, técnicamente, todos los islandeses descienden de estos primeros pobladores. El resto de hijos de Ragnar también fueron grandes saqueadores y vikingos. Sigurd Ragnarsson saqueó con Björn y no murió en un ataque de ira de su hermano, sino en una batalla contra Arnulfo de Carintia, un reino que actualmente es una región del sur de Austria y que por algún motivo acabaron ahí bien lejos con más enemigos. Y de Ragnarsson no sabemos casi nada de él, más que saqueó el Cáucaso y que cuando fue capturado lo dejaron elegir su muerte y eligió ser quemado vivo. Aivar Ragnarsson llegó a ser un gran guerrero y dirigió el gran ejército pagano a finales del siglo IX que arrasó Inglaterra. Y esto está muy bien representado en la serie. Sí capturaron con ese ejército York y sí capturaron al rey Aelle y lo ejecutaron. Ahora bien, ¿lo hicieron con el águila de sangre? Es decir, ¿lo hicieron con este ritual supuestamente vikingo en el que a una persona le rompen las costillas por la espalda y le sacan los pulmones de tal manera que parezca que eso son sus alas? Hay gente que atribuye la creación de este mito o esta tortura a Aivar en ese mismo preciso momento, pero realmente esto es un mito. No hay constancia de que los vikingos hiciesen esto. Y bueno, algo que está bien representado en la serie y que atribuyen a Aivar es que él odiaba a los cristianos. Esto parece ser cierto, pero en la serie, ya lo vimos antes, dedican un capítulo a esta tortura, en teoría ya aplicada por Ragnar a sus enemigos, en este caso un rey enemigo. Pero vamos, es un mito y no hay constancia de que esta tortura se realizase. Y por cierto, respecto a Aivar, de Boneless, el sin huesos, pues no se sabe si realmente estaba enfermo, si estaba tullido, no se sabe. De hecho, es posible que le llamasen así porque era enorme, de manera irónica, algo así como Little John de Robin Hood. Hay algunos que abogan porque era muy espigado, muy alto, pero muy delgado, pero también muy ágil, de tal manera que podía moverse y esquivar y luchar bien y la gente decía que se movía tanto que parecía que no tenía huesos o que tuviese una enfermedad en los huesos. No se sabe. Pero no era un tipo ambicioso de poder porque se aburría. Básicamente era un vikingo. No se sabe de su muerte, pero no fue luchando porque sí contra sajones. Y además le dan demasiada importancia en la serie a su vida. Sobre todo cuando tenemos a Bjorn, que es el gran vikingo de toda la historia. Por último, V no se sabe nada más, más que también estuvo en ese ejército pagano y que luchó ahí y que murió ahí. No se sabe más de él. También tenemos a la Gerta, una guerrera vikinga, de esas que se definen como Skjoldmo, que combatió en sucesivas refriegas hasta conocer a Ragnar y luchar junto a él contra varios caudillos locales. Se separaron cuando Ragnar se enamoró de la princesa Aslaug, algo que sí vemos en la serie. Ella se casó con otro hombre que por conspiraciones palaciegas acabó siendo asesinado por ella misma y arrebatando así su puesto de Jarl, que es como conde o como duque. Esto lo hemos visto en la cuarta temporada con Kalf, su marido, en la serie, que acontece más o menos de la misma manera. Pero ella no tuvo hijos con Ragnar. Y bueno, esto es un repaso de la familia principal de vikings, podríamos decir. Pero bueno, luego hay muchísimos más personajes. Hagamos un repaso muy rápido. Tenemos personajes como el rey Egbert y sus descendientes, como Eiffelwulf. También tenemos a Athelstan, que está basado en un erudito religioso. Que por cierto, Athelstan nunca pudo haber sido crucificado ya que los cristianos no crucificaban. Eso era un privilegio reservado solo a Jesucristo, ya que nadie debía morir como él. También sale Carlos III el simple, el nieto de Carlomagno. Incluso el rey Oryk, uno de los mayores caudillos del siglo IX en Suecia, asoló constantemente las tierras del norte de Alemania. Él fue sucedido por Oryk II, su hijo, que le vemos en la serie. Sin embargo, no llega a heredar el trono. Es decir, que este poder no fue arrebatado por Ragnar. También vemos al obispo Edmund, el conde Odo, el rey Alfred, la reina Quenryth, princesa Giselle y en las dos últimas temporadas Oleg de Novgorod. Con esa Kiev genial representada y liderada por los varegos, los vikingos del Rus. Y él mismo llegó a asediar Constantinople, algo que por desgracia no vemos en la serie. A él también le llamaban el profeta y murió, según la leyenda, atacado por una serpiente que estaba cerca donde su caballo fue enterrado, porque él mandó matar a su caballo porque profetizó que moriría junto a él. Y años más tarde, visitando sus huesos, una serpiente le atacó justo ahí. Vamos, que no murió asaetado en su balcón. En resumen, todos estos personajes existieron y todos ellos más o menos están bien representados, ya os digo, con algunas licencias. Muchos de ellos tampoco sabemos mucho, así que pues igual está bien representado, igual no, no lo podemos saber. Todos ellos fueron víctimas de tramas palaciegas y tuvieron que jugar ese juego de tronos pues para poder desenvolverse en la política. Pero aquí viene una de las cosas que a mí me parece uno de los éxitos de Vikings, los personajes secundarios. Una cantidad de protagonistas que pasan por ahí y son personajes históricos de los que yo al menos nunca habría oído hablar de ellos, de no ser porque los mencionan en la serie. Tenemos el obispo Edmund, que fue obispo de Sherman durante el siglo XIX. Murió en batalla en el año 871 luchando contra las fuerzas de Aibar. Es venerado como santo en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa. Su estilo de vida de monje guerrero se considera el antecesor estilo de vida de los templarios. También tenemos a Ketil Flatnose, en español Ketil Nariz Chata, o también conocido como Ketil Bjornsson. Fue un vikingo noruego que vivió en el siglo IX. No se sabe si es cierto su historia, pues la mayoría de información proviene de estas sagas islandesas. Conquistó para Harald de Noruega varias islas del norte de Escocia y se ofocó numerosas rebeliones, pero al parecer tenía la manía de no querer pagar impuestos, por lo que le expropiaron sus propiedades en Escandinavia y le desterraron junto con sus hijos. Así que acabó estableciéndose en Islandia. También sale Erich el Rojo con su fama de bandido y descubridor y primer poblador de Escandinavia y le quitan el mérito de la exploración de Vinland a Leif Ericsson, su hijo. Cuando visitan Sicilia y África nos encontramos con Cassia. Santa Cassian fue una poetisa y una compositora del imperio bizantino. Vivió en el siglo IX y a lo largo de su vida compuso varias obras de las cuales se conservan medio centenar. También tenemos Eufemio de Mesina, que fue un terrateniente siciliano rico y culto, que vivió también a principios del siglo IX. Se proclamó emperador en Siracusa en el 823. Años más tarde, necesitado de aliados, pidió ayuda a los árabes para luchar contra Bizancio, por lo que colaboró con la conquista de Malta y Sicilia, que estuvieron dos siglos bajo dominación musulmana. Murió a manos de la guarnición imperial de sus aliados y no hay pruebas de que se lo comieran, como vemos en la serie. También vemos a Ziyadat ala ideifriqia, quien fue un emir aglaví, reino de lo que sería hoy Túnez, más o menos. Y fue quien promovió la invasión árabe de Italia. Y esto es de lo que más disfrutaba yo de Vikings, ¿no? De temporada en temporada decía, bueno, a ver quién nos traen hoy. Y es que resulta que personajes que parecen totalmente secundarios, que no tienen relevancia, pues al final son personajes históricos. Y oye, podrían no haberlos puesto ahí. A lo mejor no tienen un encaje histórico fidedigno por el momento, no eran coetáneos, pero, joe, de no ser por la serie, muchos de nosotros no habríamos ni oído hablar de ellos. Sin embargo, hay dos personajes que sí son conocidos, que sí son famosos, que son fundamentales en la historia de Noruega, personajes de los que sí conocemos su historia y que en la serie, pues, se lo inventan prácticamente todo. Y es una pena porque aquí sí alteran de verdad lo que es la historia y nos crea una percepción y una imagen que es incorrecta. Tenemos Hafdan en negro, que es un caudillo noruego, que es considerado el primer rey de Noruega y vivió entre los años 810 y 860. Su mote se debía a que tenía el pelo negro, cosa infrecuente entre los nórdicos. Y es que aquí los del canal historia no han estado muy acertados, porque no solo se han equivocado con el tinte, porque él es rubio, sino que él no era hermano de Harald, era su padre. El caso es que como buen vikingo, a través de política e invasiones logró aunar muchos territorios bajo la misma corona. Se acasó con una hija de Sigurd, Ragnarsson, una de las nietas de Ragnar. O sea que en la serie para hacer esto pues tendría que haber viajado en el tiempo, pero ya sabemos que nos han juntado mucha gente de diferentes momentos. No se sabe mucho de su muerte, pero desde luego no fue en batalla contra su hermano, que en realidad era su hijo, pensando en lo lejos que había llegado a reinos africanos, en los que en realidad él nunca había estado. Eso es una muerte pues un poco inexacta. También tenemos a Harald I de Noruega, o Harald Cabellera Hermosa, que vivió a finales del siglo IX y a principios del siglo X. Siguió la labor de su padre y siguió ampliando territorios, llegando incluso a Escocia, a las islas híbridas. Se vengó contra muchos enemigos y además dominó y exploró muchos territorios. Bajo su mando se conquistó la despoblada Islandia. Porque en la serie no parece que la conquista de Islandia haya dependido de los noruegos. Nos hablan siempre de los noruegos como una entidad aparte. No sabemos si los que llegan son estos que no sabemos si son daneses o suecos, pero la realidad es que llegaron los noruegos. Y de hecho el propio islandés para muchos es una especie de noruego medieval. Un éxito que corresponde a Noruega. Floki, de hecho, como hemos dicho, es que era noruego. Murió de viejo. No era un bosque sajón, invadiendo porque why not. Y sus doce hijos fueron reyes, dos de ellos de toda Noruega. Se dice en las sagas nórdicas que pidió la mano a una noble llamada Guida, que al ver que no era suficientemente poderoso para él, le rechazó. Él le prometió no cortarse el pelo hasta convertirse en lo que ella deseaba. Diez años más tarde volvió a declararse y ella acertó porque Harald ya era rey de toda Noruega y aceptó cortarse el pelo. Y este mito, esta serie, pues sí se ve reflejada en la serie, aunque con una trama amorosa posterior bastante inventada y un poco aburrida. Bueno, están bien representados los vikingos, porque ya hemos repasado los personajes así en general, con algún contexto histórico. Pero bueno, los vikingos, su vida, su día a día, está bien representado. Por ejemplo, gran parte de la serie ahonda en la necesidad de los gobiernos de tener una religión para cohesionar sus reinos. Aunque el rey Erbeck y Ragnar, siempre en bandos opuestos, llegan a respetarse y apreciarse sabiendo que para ellos la fe es un instrumento político, aunque eso no les quita de tener dudas de fe a lo largo de la serie. Y esto genera divisiones en sus seguidores, porque para algunos la fe es algo más serio, es más que eso, que una unión política. Es algo real en lo que se están jugando sus almas. En las primeras temporadas hay un capítulo entero dedicado a los rituales religiosos de los vikingos, que es bastante interesante. Dejan ver el lado oscuro de los vikingos, que esto sí que se sale un poco del estereotipo. Pues por ejemplo, tenían esclavos, y en la serie lo vemos. Y además, pues para sus rituales no dudaban en sacrificar cualquier animal, que eso bueno, era más o menos normal en la época. E incluso se ha llegado a saber que también sacrificaban humanos. El capítulo donde conocemos a Sigurd, la mujer de Ragnar, que engendró todos sus hijos. Y que en teoría se conocieron de una manera parecida, poniéndole una prueba de inteligencia para seducirla. También vemos esa manera de lavarse la nariz, soplando los mocos, todos en el mismo cuenco. No puede parecer más asquerosa, pero ha sido recogida por varios historiadores e incluso ha salido en más series o películas. Vemos profesiones de todo tipo, desde fabricantes de barcos, pescadores y que reflejan muy bien el día a día. Vemos por ejemplo cuando un misionero cristiano viene a convertir sus tierras y le dicen que si tan poderoso es su dios, que camine sosteniendo hierro candente sin quemarse, ya que ese dios verdadero, si es verdadero, le protegería. Obviamente esto no pasa y acaba quemándose, pero esto es una figura heredada del derecho penal germánico, donde afirmaban que si uno no era culpable, los dioses le protegerían y no se quemarían. Y bueno, he dicho un misionero, pero es que no era un misionero. Este monje cristiano es Ansgar, Ascario de Amiens, santo patrono de Escandinavia, precisamente por su éxito a la hora de cristianizar los vikingos. Vemos que se ríen de él, pero no, él consiguió su propósito. De hecho, si os preguntáis por qué todas las banderas escandinavas tienen cruces, es precisamente por esto, por haber renunciado a la religión vikinga y haber abrazado el cristianismo en el siglo XIII, incorporando las primeras cruces a su heráldica. Otra cosa que está muy bien hecha en la serie es lo lejos que llegaron. Es cierto que incluso antes de Ragnar los vikingos ya se daban paseos por Inglaterra, que todo el mundo sabía que estaba allí y fue invadida incluso por otros muchos antes. Nada de esta trama de a ver qué me encuentro. Nos muestran sus dracars, que son ligeros, que eran grandes navegantes, y llegamos a Islandia, a África, incluso América, donde vemos indios nativos, sitios en los que realmente los vikingos llegaron. Se supone que la primera persona que murió a manos de los indios era precisamente Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo. Nos acercan también a los samis, los habitantes del norte de Escandinavia, y se muestran asentamientos comerciales costeros de toda Europa, incluso Oriente Medio. Incluso conocemos a una esclava china. Me gusta que den una visión amplia y no se reduzcan a lo poco conocido. Nos dan una perspectiva nueva y nos sacan de los monasterios saqueados en Inglaterra e Irlanda. De hecho, hay un buen guiño que ellos introducen en la toma de París. Cuando Ragnar se hace pasar por muerto, aprovechando su crisis de fe, dice que quiere un entierro cristiano y las tropas enemigas acuerdan enterrarle a cambio de que él se vaya de la ciudad. La sorpresa llega cuando él abre el ataúd y mata al obispo y comienza el ataque desde el interior. Sin embargo, esto lo hizo Hastin Ragnarsson, otro de los hijos de Ragnar que viajó en las expediciones con Björn, y lo hizo en la ciudad italiana de Luni. Pero la historia es básicamente lo mismo, pero cargándose a San Ceseardo, un santo de la iglesia católica. Lo interesante de esto además es que ellos creían que estaban saqueando Roma y se equivocaron de ciudad. La serie, sin embargo, también presenta otros defectos esperables, como por ejemplo un vocabulario más moderno del que se entiende que usaban en el momento, pero bueno, aquí no pasa nada. Sin embargo, los vikingos no se definían a sí mismos como vikingos. Ellos se definían a sí mismos como noruegos, como suecos, como daneses, como hombres del norte. Normandía, eso viene a ser la tierra de los hombres del norte, de ahí viene el nombre. La palabra viking era la palabra que ellos usaban para pillaje, para piratería. También hablan de Rusia como un país cuando ellos hablaban de los russ, ¿no? Los russ es los remeros, ¿no? Rusia viene de ahí, ¿no? De tierra de remeros, porque ellos eran los que estaban por esa zona del este de Escandinavia, pues por ahí remando con sus barcos, con sus dracars, los remeros, la gente del russ. Pero Rusia como país no existía. Desde luego los peinados, pues son muy fantasiosos. No tenían ni esas coletas, ni esos rapados a los lados, ni rapados en general. Se dejaban el pelo largo hasta donde sabemos para estar calentitos en invierno. Muchos de sus tatuajes también parecen muy modernos y su ropa no era tan espectacular y sobre todo era mucho más colorida, como sus velas, sus escudos, o sus casas. Tradición que sigue manteniendo la de las casas. Por supuesto, llevaban cascos en batallas. No caen en ese fallo de poner cascos con cuernos, pero directamente les quitan las protecciones de cuero que sí solían llevar. Cuando salen los cascos vikingos, usan el modelo tradicional que está basado en un único casco encontrado en Jermundbu, en Noruega, en 1943. No sé si lo he pronunciado bien. Y los cascos de Wessex, por lo que he estado leyendo, pues más bien son del siglo XVI. Otra cosa que se discute es si había caudillas vikingas. Y esto es algo que aún está en discusión. Sí había guerreras vikingas. De hecho, se ha descubierto caudillos que resultaron ser caudillas. Y sin embargo, en las últimas temporadas vemos ya directamente que el papel de la mujer es como una más dentro del ejército. Y es cierto que el derecho vikingo aceptaba una igualdad total o prácticamente total de la mujer, por lo que se sabe. Ahora bien, que hubiese mujeres ahí como uno más en el ejército, bueno, pues eso aún está discutido. A lo mejor si estaban ahí era porque estaban necesitados de hombres y seguían sobrados de problemas. Pero sigue discutido. Desde luego, aún así es un acierto que pongan este papel de la mujer en la sociedad vikinga, porque desde luego era algo que sorprendía a los que visitaban a los vikingos o los que luchaban contra ellos. O sea, sí estaba ahí, pero bueno, tanto. No lo sabemos. También, por ejemplo, pues bueno, igualdad para las mujeres en muchos aspectos sí, pero por ejemplo también la homosexualidad estaba castigada también. Pero solo si eras el pasivo. Si tenías el rol activo, pues bueno, se consideraba que seguías siendo muy hombre y no había ningún problema con eso. Cuando hablan de los berserkes, vemos que uno intenta matar a Bjorn, pero no se trata de guerreros grandes simplemente, sino de guerreros que habían ingerido hongos alucinógenos y cargaban a la batalla en un frenesí total, incluso matando a sus compañeros si estaban por el medio. Que algo parecido vemos en el asedio en París. En resumen, he disfrutado muchísimo de esta serie. Las últimas temporadas me parecieron más flojas, pero es una serie con la que se puede aprender muchísimo. Obviamente las últimas temporadas no llegan al fail, que fue Lost o Game of Thrones, pero bueno, aún así yo recomiendo verla en su totalidad. Nos refleja una sociedad vikinga compleja en todos los planos, militar, político, económica. ¿Perpetúa algunos de los mitos de los vikingos? Pues sí. Confunde algunos personajes, pero en general el enfoque es diferente o nuevo, saliéndose a veces del tópico y dando una imagen más amplia. Yo he aprendido muchísima historia gracias a esta serie y también he disfrutado con los personajes. La recreación de París, de Kiev, de York, son un placer visual. Así que supongo que el propósito de la serie ha llegado a buen término, por lo menos para mí. Y este ha sido el análisis de Vikings que muchos me habíais pedido. Gracias a los Patreons de verdad por apoyar este canal, porque YouTube tiene la manía de desmonetizarnos o no avisar a nadie de que hemos publicado tan vídeos tan currados como este. Está mal que yo lo diga, pero bueno, está bien. También recordaros que podéis pasaros por el Patreon si queréis para seguir apoyando el canal, aunque sea un par de meses y poder seguir sacando estos vídeos y que aprendamos historia o literatura con canciones, con videojuegos, con series, películas, lo que toque. Espero que te haya gustado mucho el análisis, tanto como para ver la serie entera o como para irte a saquear monasterios. Recuerda también que los comentarios aportan mucho al vídeo. A veces corrigen, a veces aportan y siempre lo hacen con mucho humor. Así que dedícale un minuto. Si ya de paso le das al like y te suscribes y le das a la campanita para enterarte de cuánto saco vídeo o si ya de paso compartes el vídeo, pues me harías muy feliz. Lo puedes compartir con alguien que sepas que le ha gustado esta serie, con alguien que sepas que le gusta la historia de los vikingos. En este canal hablamos mucho de metal y en general a los metaleros le gustan mucho los vikingos. Todavía no tengo muy claro por qué. Y además también lo puedes compartir pues con alguien que sepas que ha sujetado hierro candente con sus manos para demostrar que su dios es poderoso. No sé si conocerás a alguien, pero bueno. Por último recordaros que si os gusta la historia y queréis apoyar el canal, pues también podéis pasaros por Amazon.es o .com y comprar mi primera novela, La Calle de las Mentiras. Segunda Guerra Mundial, también tiene mucha historia, también tiene humor, tiene un poquito de misterio y aventura así que creo que os puede gustar. Si apoyáis al canal, pues genial. Muchísimas gracias y de paso pues creo que os lleváis una buena novela ya que tiene muy buenas críticas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.